¡Vale, bonito! Organización Pables Los Reyes del Saludo Todos los pequeños aquí Internacional Todo el Barrio Sánfara Sabón, sabón, sabón Angelito Orquíez Esa noche Un saludo para Transmisión Latino Nicolás Roberto ¿Cómo se llama? Sabón, sabón, sabón Vámonos arriba Mira qué chulada Venga mi sabor La organización Baile sonideros en acción Sacateco ya presente Ya está transmitiendo en vivo Dice Musita TV Musita TV Báilale sabroso Con el güey, 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 güey Dice Díselo papá Venga, venga Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mira qué chulada Se prendió la pizza, eh A ver Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Viene, 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 viene Viene Cumbia ¿Cómo se llama? Cumbia Mi carnalito El Cruz Lee Ya nos acompaña Larro Aguasi Todo el barrio Sopra Puebla y Lleger Aamericana Porque vinimos Traspasando fronteras Todo el equipo Trabajo Forever, Puebla, Las Gala, Toluca, San Luis Potosí, Pachuca Hidalgo, El Cuchillo, ya presente hoy. Mira qué bonito se baila esa noche, papá. Suave. Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen. Santanita, Chalmipilulco, estamos en fiesta. ¡Vale, papá! El brujo de cumbia. Ahí va. ¿Cómo se llama? El brujo de cumbia. El brujo de cumbia. ¡Ajá! Mira qué sabroso. El brujo de cumbia. ¡Vale! En Nueva York. ¡Sigue! La organización. Todos mis niños sin amor, Nertican. Tony Piccolo Spine. Allá vamos, Nertican. Terminamos y aquí nos jalamos para allá. Allá nos vemos en San Buenaventura, Nertican. Con nuestra producción, allá nos vemos. Cumbia. 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 Sí, señor. Mira qué bonito se baila esa noche. Ahí va. Sabroso. Todos los morros o locum. Para el charro bueno. Famoso bebé. Esa noche para los confies 14. Niños Blazer. Saludos para carnitas el grito. Para el grito loco. San Mateo Vallecas ¡Díselo, papá! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Suave! ¡En brujo de cumbia!